hola hola nuestra querida familia buenos días pues aquí venimos con un vídeo más y en esta ocasión no vamos a ver a tía blanca si no que haces miren vamos a ver si adivinan los suscriptores qué que ahorita sólo azúcares o le echado agua también es la pura pura azúcar que aquí estamos haciendo un caramelo este es estamos haciendo aquí el caramelo de azúcar sí y por aquí por aquí miren con esto si van a adivinar qué vamos a hacer un pancito y ahí qué le echado ahí solamente el pan y la supe este la leche pan y leche si lleva leche una cajita de esta entera y la mitad que tenía de esta otra vaya y como ha dejado reposar el pan el pan lo he dejado reposar por media hora media hora hasta que se conserve bien y es un rico budín y para el azúcar se puede usar cualquier azúcar o solo blanco no hay cualquiera cualquiera solo que esto tenemos que tener cuidado hola mecha esto no tenemos que dejar que se nos queme sí y así caliente porque esto rapidito se cristaliza sí yo porque no tengo más este más moldes no uno de esos sí no tengo más moldes vamos a poner aquí un poco a este si lo dejas digamos enfriar un poco se pone puro guía ajá y aquí antes que se nos helade vamos a hacer esto bien rico huele y aquí viene ya la primera a comprarlo hola la primerita la primerita y va a ser un rico budín 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 de pan ¿de qué? de pan con leche con leche y guineo no guineo no hay bien yo tengo sí esto está re caliente ¿te parece chocolate? ajá ¿verdad? ¿así tenía que quedar? sí hasta es más grande pero yo creo que no me vas a ver en ese todo así que creo que vamos a ocupar este u otro sí tenemos que hacer otro poquito de tía blanca tenía uno que va para budín para prestar ahorita para prestar y no se la entra ajá ajá y ya lo pidió pero para hacer uno solo sí pero no está la muchacha en casa ajá y a ver a qué hora va a llegar y y ya y ya queremos ajá 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 así que ay esto como se pega rápido sí así vamos a a ponerlo y lo que se hace es digamos que esta es una receta para ese es un tips digamos ajá para que se despegue o para caramelo caramelo del agua no caramelo porque este ya está pegado ligero se pega va sí entonces aquí lo que estamos haciendo es que hierba el agua para y ahí el sol se despega mmm así que vamos a esperar media hora que se nos con cero el pan sí con eh la leche y mientras vamos a hacer ya lo que es para resaborar al huevo bueno pues entonces vamos a hacer una pequeña pausa bueno pues aquí seguimos vale aquí tenemos porque no quiero que quede muy con mucho olor a huevo sí solo vamos a echarle dos y esto de azúcar esto es para porque no lo queremos muy dulce quizás no lo ha hecho todo es porque sea un poquito esto lo vamos a dejar porque no lo quiero muy dulce y aquí lo vamos a a revolver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y este y lo que sí aquí nos hace falta es este la vainilla ah y también lo que se puede también echar este echar este como se llama un poquito de 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 cáscara de limón también rallado ajá es para que no agarre mucho olor a huevo y después de eso que va a hacer ahorita se lo vamos a revolver bien esto y se lo vamos a echar al lado ahí no al pan ay miren esto como quedó ya listo para echarse ya listo para echarse pero fíjate que bien se lo voy a echar todo todo sí es que son las medidas que ya he tenido y esto es un dólar de pan se puede decir son 20 panes 20 pero de pequeño sí y ni se echan de verde no y después lo va a dejar reposar otra vez no no de aquí ya está listo va miren aquí venimos y aquí y aquí si voy a cortar esto dije mi mamá quedó para cocinar es un desorden jajaja pero porque muchas cosas porque y miren aquí está aquí está bien yo voy a revolver si si no lo quieren así muy rústico pueden hacerlo con la batidora para que el pan se se haga más más chiquito más chiquitito ajá pero nosotros bueno ya si el rústico lo voy a dejar aquí lo vamos a mezclar bien esperamos que no nos vaya a quedar muy dulce ajá ni muy simple porque si no ya después ya no se puede echar no ya no vamos a mezclarlo bien hay quienes que después de esto lo licuan ah sí y ya licuado lo echan ya licuado lo echan al molde sí pero yo probé uno aquel día que lo habían hecho así está bien rico y es mejor así como dos moldes vamos a hacer sí hay veces hacemos uno así o uno licuado y caben otros ahí sí también va para ver como es más mejor mhm 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 va fíjate que está simple está simple mhm le va a echar más azúcar pero como va el caramelo ajá ya aquí ya está ahí que vamos a echarlo mhm dijo alguien nombre de dios mhm 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 oye como es el ruido no lo vamos a dejar muy lleno por si dado el caso se levanta vamos a esperar que se nos caliente el horno ya lo encendió ya no como estaba ocupando la cocina hoy vamos a esperar y vamos a continuar después bueno pues familia si habíamos hecho la primera parte de este video y si quieren ver la segunda parte pues estén pendientes de la cuando lo subamos la otra parte así que nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos